Mi nombre es Carlos Tenizela, soy experto internacional en protocolo y eventos. Cuento con un posgrado en dirección de protocolo en la Universidad de Barcelona y especializaciones en organización de eventos y protocolos en las academias diplomáticas de Perú y Chile. Este curso nos va a permitir aprender el lenguaje internacional de protocolo para poder organizar eventos de gran tamaño y también pequeños para poder colaborar con organizaciones en el cumplimiento de sus objetivos institucionales. Este curso está dirigido a profesionales de comunicación y profesionales ligados a la organización de eventos y manejo de protocolo en instituciones públicas y privadas. Los invito a llevar este curso de protocolo y organización de eventos que brinda educación continua de la Universidad de San Martín de Porras. San Martín de Uso Arbol CC por Antarctica Films Argentina